Bueno, pues para todos quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Salazar. Bueno, yo me llamo Arila Costa Ortega y desde hace mucho tiempo pertenezco a este humanismo y hemos venido junto con Andrés y otros amigos, con Andrés y con Marley, construyendo este parque que ha tenido muchas variantes. Hola, mi nombre es Andrés Roa, estamos aquí en el Parque de Estudio y Reflexión de Silvania, comunicado en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Bienvenidos. Mi nombre es Marley Arevalo, bienvenidos a este parque y su constitución. Hola Andrés, ¿cómo estás? Veníamos hablando hace un rato allí arriba en el chosco sobre el proceso del parque y ahorita bajando, veo que está en Pugatanilda, ya organizada una sala siguiendo a formas establecidas de todos los parques, porque al principio fue muy distinto, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que a Andrés le pareció una idea muy interesante, que era construir esta sala con materiales de aquí de la región. Entonces se hizo una estructura con madera flexible en la región y unas maderas tipo bambú, muy duras, que conformaban y sostenían la estructura circular con sus respectivas entradas. Y fue cubierta con... ¿cómo se llama ese material, Andrés? Con lo que cubren las... las suites y todo eso, las cabañas, es carmelito. ¿Una paja? Sí, una paja. Una especie de paja. Para hacer el techo de la cúpula de la sala era originalmente no en concreto, sino en paja. Sí, bueno, ahí es como dice el libro, dice, en principio no había nada. Entonces resulta que decidimos nosotros conseguir una especie de finquita, pero no propiamente con el objeto del parque. En ese momento la imagen estaba puesta en el parque, sino se pensó como en un sitio de retiros para los estudiantes nuestros, de los chicos que van a hacer sus convivencias y sus salidas pedagógicas. Entonces se pensó en un espacio rural donde pudieran hacer estos retiros, estas actividades culturales, estas actividades de reintegración. Entonces se consiguió un terreno apropiado para esos usos. Entonces se fueron naciendo como algunas adecuaciones para poder recibir un conjunto de estudiantes numerosos. Pero aquí se hicieron muchas actividades de integración, de convivencia, algunos retiros también. Y todo empezó como a dársele esa connotación. Como este terreno hace parte de la fundación humanista, entonces después se lanzó la mirada del parque y entonces lo que hicimos fue ir colocando algunos elementos propios de los parques. El monolito, la fuente y esa salita que tú comentas que es la salita en paja. Es decir, cumpliendo con la estética de la esfera, esta esfera estaba recubierta por un deshilachado muy bonito que le dio una estructura firme a este bambú. ¿Y sabes quién lo hizo? Lo hizo un arquitecto, lo hizo un hombre más bien como ligado a lo artístico y que es, que hace parte de una comunidad, de una filosofía oriental, unos Hare Krishna. Pues ellos están haciendo o estaban haciendo en aquel momento unos trulis. Estos trulis son como unas construcciones un poquito así casi, casi alargadita, pero hacen como una imagen como de templo, como la cúpula de un templo. Entonces aquí pues la gente no era que conociera cómo se hacen. Y yo dije, pues estos son. Y llegó Villay con su cuadrilla y entonces diseñamos cómo sería. Y él fue el que le dio la curvatura a la caña brava, es decir, al bambú este. Y este fue el que le dio la curvatura. Ahora, dé usted la curvatura a una caña brava, eso no era fácil. Y estos empezaron a hacérsela y a modo de esteras entretejieron la caña brava y entonces empezaron a juntar unas con otras hasta que le dieron esta estructura. Ahí lo que vino después fue la colocación de la paja a la salita y le dejaron como una especie de pezón pontiagudo hacia arriba desde donde salía una bandera naranja. Y esa fue nuestra primer salita. Claro, Andrés, y eso fue una idea genial y me acuerdo que discutimos sobre el tema porque yo no te creía. Fue siempre un poco más complicado. Dije, no, pero Andrés, yo he visto las cúpulas esas que hacen los arecríneas, que hacen tu alusión, pero no era la forma completamente ovarse, uno de los bienes puntiagudo y yo tenía esa imagen. Entonces la veía muy difícil y lo más sorprendente, lo más sorprendente de esta salita, hicimos ese intercambio con Andrés sobre el tema de la construcción de materiales de la región. No pasaron 20 días, pero 20 días estaba construida la salita. Eso fue extraordinario. Y eso me recordaba de alguna manera, o no me recordaba, más bien imaginaba las salas africanas. que hay gente muy pobre y todo, y que realmente el interés no está puesto tanto en que sea un canon establecido como tal. Bueno, lo pueden hacer en España, lo pueden hacer en Francia, en Estados Unidos, pero en los países africanos queda complicado por la situación económica. A mí me pareció muy, pero muy agradable cumplir con los requisitos morcológicos, en las cúpulas, en las entradas. Y por acá pasó de alguna oportunidad la esposa de Silo. Ovió la fotografía, así le encantó. La Ana Cremachi, la esposa de Silo, se enteró, no sé si fue que estuvo acá, ovió una fotografía, si le pareció una idea genial. Claro, porque era como una especie, tenía una imagen lejana, como si fuera de la tierra, o sea, de esta cobertura de vegetación, saliera como un pecho trigueño. Y daba una... Sí, como... Sí, sí, sí. Pecho trigueño. Sí, de veras, pareció un pecho trigueño. Sí, era un pecho. Entonces, llamaba la atención, porque era como un busto de la tierra, ¿no? Como que venía a darnos algo, ¿no? Esta Pachamama, nuestra madre tierra, como si viniera a amamantarnos de algo especial. Entonces, yo lo veía como con esa perspectiva también, ¿no? Le daban la significancia que llegaba ahí. Como te decía, esta salita en ese momento se impulsó y al poco tiempo ya se hicieron suerte de beneficios y se hizo uno, que fue con el hijo mío, Joey, se hizo este de... De protección. De protección, sí. Como una especie de... No, de ceremonia. Casi como una ceremonia que uno la pudiera ligar como a ese de nombrar a la descendencia, el nombrador de mis nombres, sí. Bueno, como una especie de parangón con otras culturas que tiene que ver con el bautizo, ¿no? Como ese proceso de iniciación en algo. Entonces, esta fue una ceremonia muy linda y la recuerdo con mucho aprecio y cariño porque para mí significó como uno de los primeros oficios, actividades desarrolladas en la tabla. Y no hicimos una inauguración antes de la ceremonia que estás comentando. Sí, tenemos una inauguración con Bernardo. Sí, porque a ella les calzaba curiosidad de cómo va a haber una sala en Silvania y cómo funcionaba el proceso de mi marido. Entonces, tenía mucha gente que... Entonces, teníamos la reunión y veíamos que los tipos estaban enterizados. Y ahí es donde... A esa vino Fernando el Chamano. Fernando Curaca vino a esa ceremonia. Vinieron también personas pertenecientes a la comunidad de Crisna. También vinieron personas pertenecientes a la Gran Logia Amazónica de Colombia. También vinieron católicos, cristianos algunos. De los que puedo yo contar, también vinieron algunos familiares de esos signos unifad y también, digamos que los humanistas. Nosotros como humanistas casi como en el medio de un asterisco integrando a la comunidad. Muy interesante fue porque veíamos gente de diferentes posturas, culturas, tradiciones integrándose en torno a algo muy bonito que era precisamente ese tema del bienestar. Entonces, a mí me pareció este momento idílico, sensacional. Sí, fue un momento muy agradable y muchos humanistas y después había muchas fotografías, ¿no? Entonces, que vino Telo, que dices tú, que esos eran los familiares, que eran los masones, otros cristianos, esa gran diversidad. Y bueno, muy interesante. Sí, yo no sé si andé y recuerdo también que aquí hicimos una salida con los profesores, con profesores de algunos colegios. Creo que también nace hace el retiro, ¿no? Sí, claro. Entonces, antes de que tuviéramos esta contingencia de COVID, el parque se utilizó mucho para hacer retiros de personal de la educación, coordinadores, maestros, alumnos, sus salidas pedagógicas, el entrenamiento de los profes, seminarios, retiros. Y pues ha sido un punto de referencia para toda esa comunidad educativa que encuentra en el parque de Silvania un lugar de espacio, de reflexión, de recreación, ¿por qué no? Y de encuentro con la comunidad en general y con los principios del humanismo. Bueno, el peladero en su momento casi que no tenía, no contaba con mucha vegetación, con muchos árboles, así que los vecinos del sector, expertos, lo que hicieron fue llenarla de árboles frutales. Entonces, de suerte que aquí encontramos arbolitos de aguacate, palos de naranja, palos de aguayaba, palos de limón, mandarinas. Bueno, lo que hay aquí es palos, pero nos faltaba un palo o el más importante. O el más importante. De los símbolos de los parques, que es el monolito. Entonces, resulta que se ubicó el monolito metálico, sobresaliente. Pero como aquí pasa muy cerca la carretera principal, dijimos algo como que se note, como que se vea de lejos, como que sirva como faro. Faro. Entonces, lo que le colocaron encima del monolito de varios metros, metálico, en acero inocidable, fue una lucecita, casi como la lucecita de, como la de un bombón, la sirena de los bombones. Los aviones, cuando vuelan, y no vele, se está... Exactamente, como una cosa titilante, como diciendo, por aquí, por aquí, no te pierdas. Bueno, así se ubicó, y verdaderamente, es una maravilla venir de la carretera y observar, allá en la... entre la maraña oscura de la vegetación, ver allá la... el monolito sobresaliente. Sí, eso que hablaste tú, también lo comentábamos en el parque manantial, también el monolito tiene esa característica, es un villito allá, intermitente, ¿no? Bueno, pasa que si el monolito, lo que dices tú, tiene una vista muy, digamos, muy apreciativa, pero... Y eso hace que, o sea, que llaman personas, o sea, que causa curiosidad. Claro. A veces se acerven y preguntan, bueno, ¿qué fue eso? O sea, en cartel, a la entrada, a la vecindad, bienvenida al parque de vestido y reflexión. Y las personas se preguntan, vamos a la avenida, y aunque preguntan, y a veces se atreven a... Entonces nosotros les explicamos, de cómo funcionan, y quedamos en contacto con ellos para irles sintiendo material. Bueno, hemos tenido inicialmente algunas dificultades. Cuando venían los estudiantes de los colegios a sus retiros, recuerdo que tuvimos que llamarle la atención a algunos, porque metían en caletas guardadas en la maleta y qué sé yo, el traguito, metían su guardientico, sus cosas prohibidas, claro. Pero lo metían contrabandeado y aquí entonces se formaba una recocha, que tocaba organizar también. Los chicos venían en sus inicios con la intención de la integración. Entonces, claro, aquí como se construyó piscina y se construyó salón de estar y de juegos, pues se enfocaban más en estas cosas de conseguir la noviecita y estas cosas, y no propiamente la atención al retiro o a la charla, cosa que tuvimos que ir puliéndola con el paso del tiempo la participación de los docentes y abriendo la posibilidad de que el estudiantado ya no viniera a estos retiros, a estas convivencias como una actividad obligatoria de la institución, sino que a estas se inscribieran quienes tenían el gusto por participar y así fue cambiando un poquito la perspectiva del parque. Sí, vale la pena aclarar lo que hablas tú sobre la cuestión de los retiros que para nosotros como tal los humanistas cuando hacemos retiros los humanistas como tal son retiros mínimo 5, 6, 7 días con una institución precisa, un programa preciso como ya sabemos, pero en el caso de nosotros que trabajamos, pertenecemos a una institución educativa donde exponemos el humanismo como una cuestión teórica que también es muy interesante y vale la pena que se les expone el humanismo a todas a todos los muchachos, todos los fines de semana y se les invita a un retiro pero es un nombre como pretexto, ¿no? Pero ese retiro no es un retiro como tal, lo llamamos retiro pero no es un retiro como tal donde tiene una intención de que sea una actividad que genere más conexión entre los profesores los directores los mismos alumnos y es algo muy suave entre comillas en el sentido de que hacemos unas exposiciones muy teóricas de los organismos cuando comenzamos un momento humanista hablamos de unos principios una experiencia ya algo muy leve acompañar un almuerzo un café y una duración máxima máxima de 5 o 6 horas pero ha sido muy interesante también a los muchachos les ha gustado y claro sabemos que este alumnismo no es una cosa que como el fuego que se prende y se extiende sino ahí vamos lento ¿no? de todas maneras estamos trabajando para el futuro y bueno ahí vamos ¿no? si hay una de las cosas muy interesantes en el proceso como tengo anotas que empezaban a venir profesores estudiantes directivos de diferentes instituciones aquí contamos con la presencia de la gran mayoría de Bogotá y Sabana fundamentalmente en alguna ocasión se hizo un retiro con gestores que venían de partes más lejanas que venían del Valle que venían del Caribe bueno realmente aquí nos reunimos varios de diferentes estados del país y la gente iba muy motivada realmente había talleres muy relacionados con los temas de autoliberación del relax del proceso de digamoslo así de apenas como iniciar con esto de la mirada interna eso fue una cosa muy linda y bueno ya nos juntamos con con otros trabajos un poquito más profundos que fue con el trabajo de los maestros de diferentes disciplinas banderados por Enrique Nazar entonces Enrique Nazar vino hizo ya como unos tres años sí unos cinco años más o menos y fue cuando Enrique se le ocurre plantear de darle una imagen distinta al parque entonces la que fue la salita de paja se replanteó para hacer una construcción sola y firme como las las salitas de diferentes partes del mundo y entonces se cambió la la digamoslo así la estructura y los materiales de la misma y ya quedó en concreto ya quedó la sala como la vemos aquí a nuestra espalda también entonces se consiguió la fuente esta fuente como el chivalinga entonces se consiguió esta fuente de 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 esta figura donde el palo atraviesa o entra mejor ingresa en el en el símbolo femenino muy bonita muy interesante y también pues de una pues cumpliendo también con esta idea de de los elementos que tienen los parques en el mundo los parques de estudio de reflexión también después también se planteó la realización de un espacio de fuente se organizó también la casa de estudios y se ocurrió que ciertos trabajos merecían un taller y a ese taller también se planteó la necesidad de una de tener una cámara de supresión sensorial entonces esta cámara para ciertos trabajos fue para nosotros muy muy interesante entonces lo que se hizo fue conseguirla con una empresa llamada Gravedad Cero e instaló la la cámara esta fue una una infraestructura que también tuvo que modificarse y ahí detrás de donde queda el turco y el sauna se colocó la la cámara de supresión sensorial ahí se hicieron muchos trabajos incluso se hizo este algunas experiencias guiadas apoyados en la cámara pero no estaban muy interesantes pero obviamente que que todo a su nivel esto ya no estaba abierto para todos los estudiantes sino para ciertos maestros a la cámara tuvimos la dificultad de que le llegaba el agua turbia de la vereda y como esta maneja ciertos pintos y ciertas cosas hay unas arenitas con unos sedimentos que pueden taparla entonces lo que se hizo fue la construcción la cometida de una de un tanque que almacenara el agua primero que lo conservara aquí tenemos ese tanque que puede almacenar el agua y conservarlo unos tres meses o sea por tres meses se había agua y tiene un sistema de filtrado con motores que la impulsan y sabemos que el agua que le surte a toda la a todo el parque es agua absolutamente potable es un agua que resolviendo el tema del agua veredal ahora tenemos agua potable en todo el sector es una maravilla porque ahora permite que la cámara pues realmente cumpla un papel muy importante en la formación en lograr ciertos estados de conciencia bueno muy interesante si como ven ustedes y lo que viene comentando Andrés el proceso del parque por un lado ha sido muy intermitente por otro lado ha sido muy variado y heterogéneo fíjense está haciendo alusión a la cámara del silencio claro es algo muy interesante pero que dentro de la composición de los parques no es un elemento constitutivo ese parque no no quiero decir con esto que esté mal sino somos colombianos estamos a la entrada de Sudamérica la mitad del mundo acá no tenemos explotaciones entonces hay mucha variabilidad y siempre Colombia tiene una característica muy especial que ha sido muy famosa en todo el mundo que el área de Colombia con el humanismo no fue abierta ni por un chileno ni por un argentino sino por un colombiano entonces vamos en proceso de todas maneras nosotros nos sentimos muy contentos con lo que hemos hecho porque lo hemos hecho con mucho cariño con muy buena intención ahorita hay un caso muy interesante especialmente con Marley que hemos estado hablando sobre una pregunta que me llega aquí a Andrés sobre cuál es la perspectiva del futuro del parque entonces andamos en esas Marley se pasé algunos materiales y Marley está con esa intención de ordenar intercambiar reflexionar con todos nosotros a ver cómo le damos la mejor dirección recientemente ¿no? Sí de armar como la la página web del parque que tenga pues todos los parques ¿no? pero en este en especial tiene su misión tiene su misión y tiene ciertos protocolos de cómo realizar las actividades como ustedes no me lo comentaban el proceso de los retiros para los docentes para otro especial para los jóvenes otro ya para los maestros porque pues cada quien tiene una estructura y pues eso lo estamos creando se está también lo de los talleres que son muy interesantes y muchas cosas más que se están entretejiendo y pues ahí vamos organizando las madres sí claro nos falta el dentro de los elementos constitutivos del parque nos falta el portal ese nos falta el portal y es algo necesario se pensó en algún momento también traer aquí las cenizas del maestro Enrique poder hacer pues un debido homenaje a tan importante personaje que abrió prácticamente el desarrollo y el humanismo en todas las ciudades del país y otro de los temas que a mí me parecería muy necesario muy necesario es seguramente alcanzando la presencialidad volver a hacer como esa ese ese impulso en donde llegamos un momento a tener prácticamente cuatro mil estudiantes en el semestre haciendo retiros aquí y se alcanzó a tener prácticamente los grupos de los gestores y sus directores que en suma eran directores de colegio por grupos de más de 15 semanalmente todas las semanas tenías tu retiro aquí y también nosotros hacíamos una cosa muy linda y es la integración de la comunidad circunvecina donde la gente participaba también de las ideas que impulsábamos desde aquí bueno por decir tengo que aquí llegaron de la sabana y de Bogotá un número promedio de estudiantes en semestre más o menos cuatro mil claro no venían a tiempo venían de a grupos de a 50 a 100 pero se hacían retiros y siempre fue una constante de igual manera llegaron directores gestores en esta organización de que cada institución viniera con el director el rector del colegio con el grupo de estudiantes y como bien sabemos en Bogotá y Sabana contamos más o menos con más de 30 instituciones educativas humanistas de bachillerato por ciclos para adultos y jóvenes como también de programas técnicos en diferentes carreras de educación para el trabajo y el desarrollo humano entonces este conjunto de estudiantes junto con incluso algunas veces venían con sus familiares su novio y se hacían retiros incluyendo este tipo de personas entonces se nos ocurrió también sacar como una especie de de tríptico explicativo y por qué no normativo también de cuál era el propósito de ir a un retiro humanista con ciertos temas y ciertas cosas que se contemplaban por supuesto iba la integración y una vez terminada el retiro la gente podía hacer uso de la piscinita o podía hacer uso del juego errana pero el principal objetivo no era este sino el principal objetivo el retiro bueno al menos nosotros teníamos ese propósito ya la gente pues esto sabe entonces bueno la otra característica que tiene que ver con el proceso del parque es el hecho de poder integrar a la comunidad circunversina o sea que la comunidad circunversina dice ve esto que es tan raro un parque es mi reflexión que es o sea como dice mal es una curiosidad que es esto entonces para ellos también es relevante es importante el hecho de decir aquí como vecinos aquí como a tres cuadras tres trabaquitos y medio hay un parque de estudio y reflexión entonces decir oiga valía la pena saber de qué se trata ¿no? como les decía sobresale en el paisaje una salita y es pues de alguna manera también es un atractivo locativo en el sector en el sector rural estamos ya decía yo que ahorita larguita de Bogotá pero también hay que decir que del municipio de Silvania estamos a unos 15 minutos esta se convierte en una joyita de la región este es un sector muy cafetero es un sector muy agrícola es un sector de no industria sino más bien gente muy campesina donde las relaciones de alguna manera son muy espontáneas muy fáciles de interactuar con la comunidad circunvecina así que el parque ha contado con ese apoyo del sector otra de las cosas que viene a cuento es que en estos momentos el parque es administrado por una familia que vive en el parque que cuenta con uno que se compone perdón de una pareja y sus siete niños y está pendiente pues de todo lo que tiene que ver con el ornato el aseo la atención a las personas y bueno hemos pretendido siempre que el parque siempre tenga cuente con quien pueda darle un tipo de vida digamoslo así durante el tiempo en que no se usa y en estos tiempos de pandemia que la que la asistencia presencial está en marea baja contar con la presencia precisamente de esta familia y de los niños pues de alguna manera da una muy linda energía al parque por supuesto yo creo que uno también de los temas de como retos que se plantean hacia el futuro del parque y su uso pues tiene que ver con eso que decía Andrés de como aprovechamos digamos la la localización estratégica del parque cerca a la capital de Colombia cerca a una de las ciudades más importantes del departamento que es Fusagasudá y al municipio que es Silvania estamos en una vereda llamada Safranal y lo que esperaríamos como ideal en un futuro es que el parque sea como un centro como un eje regional para la realización de actividades humanistas que incluyan muchas de las personas que son habitantes de la región de la vereda y muchas de ciertas organizaciones que también tienen acá sedes entonces por ejemplo en la vereda muy cerca hay una compañía de teatro que hace labores también de artes escénicas como también involucramos a esas personas está la comunidad Hare Krishna están otras fundaciones de rehabilitación de distintos tipos de ayuda psicológica como el humanismo podría establecer relaciones para incluir a esas personas que ya están dentro del entorno que podrían también estar interesadas en estos tipos de actividades humanistas y en incluirse también en nuestra comunidad pues de modo amplio y también en esa medida como también podemos acercar estas este impulso y estas ideas humanistas a las generaciones que son muy jóvenes digamos la comunidad educativa que manejan los colegios humanistas parte de los 16 años hasta edades muy mayores pero el gran porcentaje de la gente es población muy joven así que el gran reto del parque y del humanismo es cómo podemos acercar a estas nuevas generaciones a este impulso a estas ideas y a formar parte del parque de reflexión humanista de Silvania claro eso que dice Andrés es un punto más importante y bien lo sabemos porque la función que cumplen los parques son cohesores sociales donde en la reja en todas partes entonces que hay un bautizo que hay una fiesta un cumpleaños una charla una conferencia que mismo presentar una obra de teatro que sea algo como es que dicen en las dos pues multifuncional una cosa multifuncional una cosa multifuncional y donde realmente este parque como otros cumplan con esa acción concreta de cohesión de lo social de las nuevas generaciones a ver si esto comienza a cambiar paz, fuerza y alegría el parque de estudio y reflexión humanista de Silvania en Cundinamarca es un parque que promueve las enseñanzas del maestro Silo Mario Luis Rodríguez Cobos aquí desarrollamos actividades relacionadas con su mensaje con el mensaje de Silo que potencia ese fuego interno ese contacto esa conexión con el mundo extraordinario del ser humano que le permite proyectarse en esa imagen extraordinaria y trascendental hacia otros niveles desarrollamos precisamente pedidos por el mejoramiento social pedimos por la salud pedimos por el bienestar y precisamente aquí en nuestro parque que es un parque muy lindo lleno de árboles frutales en alguna ocasión se pensó el parque va a tener su propio desarrollo va a crecer como cada uno de esos arbolitos y prácticamente la naturaleza te habla y hoy en día ya estos mismos árboles que en algún momento plantamos muy bajitos ya son grandes y ya dan sus frutos como ustedes ven la idea del proceso de desarrollo de todo proyecto inicia siempre dando sus primeros pasos hasta que nosotros nos acercamos al humanismo desde muy temprana edad y llegamos a un momento donde abrazamos esa idea y queremos que otros participen de eso que ha sido bueno para nosotros mismos bueno si en torno a esto el mensaje de Silo vamos a extendernos un poquito más con una explicación pasa que con esto el mensaje de Silo está compuesto está dividido en tres partes una que es un librito que se llama la mirada interna la segunda parte está compuesta por unas ceremonias que se llaman la experiencia son experiencias sociales que ha tenido el ser humano en su desenvolvimiento social y ordenar de una manera distinta bajo otro punto de vista y el caminito que son unos pocos renglonsitos unas pocas frases donde ponen en evidencia el cuestionamiento que tiene que hacer un ser humano con respecto a su propia vida el mensaje de Silo es muy interesante especialmente partiendo la mirada interna y es Arenga que hizo Silo el 4 de mayo en 1969 porque a partir de Sarenga de 1969 y el librito de la mirada interna son la base fundamental del humanismo todas las demás producciones son explicaciones extensiones de esos dos temas entonces el mensaje de Silo José tiene un trasfondo y el germen de una psicología y una antropología muy profunda pese que si tú lees el libro del mensaje es una prosa poética una cosa muy calia muy envolvente muy inspiradora pero de trasfondo hay unos estudios muy profundos para poder decir lo que se dice en el mensaje de Silo que contiene una gran espiritualidad no hablamos de una religión porque la religión es una institución y la espiritualidad es un sentimiento donde para sentir una espiritualidad desarrollar una espiritualidad no necesitamos ni de templos ni de dogmas ni de libros sagrados si hay algunas referencias como has dicho tú ¿no? no es una salita donde es una salita vacía la acción de formas permite que el ser humano tenga más concentración sobre sí mismo para hacer una ceremonia de las que hablas tú las ceremonias son como nueve ceremonias que tienen que ver siempre con el bienestar humano y con los buenos deseos y las mejores expresiones de la gente enlaza uno de los símbolos importantes del parque monolito y fíjate que se habla pues que sea un faro que alguien le dé una señal pero no solamente es como una referencia simbólica sino o una referencia visual sino tiene un carácter simbólico importante que es la conexión con el mundo material con algo elevado que es algo espiritual como dices tú y pues eso es un carácter importante para este nuevo humanismo cuando el nuevo humanismo plantea una una nueva condición humana lo estudia se 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 determina que más allá del del tema físico material también está el psicológico el psicofísico y también está el tema que pretendemos desarrollar que es el tema trascendental que en algún momento de su proceso de desarrollo humano este ser humano se lo tiene que plantear bueno qué va a pasar de mí qué será de mí como dice la canción entonces cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de proceso y en algunos pues el tema social el tema de la participación activa el tema de la difusión es algo relevante en otros está en un proceso una etapa de proceso donde adquiere el tema trascendental un valor mucho mayor y lo aprecia y le dedica mayor tiempo y capacidad y bueno realmente todos los humanistas que estamos en diferentes etapas de proceso concluimos aquí también en el parque es una cosa que es muy bonita porque dentro de la diversidad y las diferentes posturas nacen cosas muy muy interesantes te cuento que el parque es un imán ya cargado se puede hacer un parangón como cargado de una energía propositiva de estas nuevas ideas humanistas entonces sin pretender que las personas abandonen sus diferentes creencias sus diferentes feos tradiciones abrazan el humanismo como otra mirada otra perspectiva a su proceso de desarrollo personal entonces me parece que es muy atinado el hecho de que las personas tengan al humanismo no como algo que pueda competir con su modo de creencia o experiencia sino más bien como que lo emulsiona como que le posibilita ciertas comprensiones que en su momento pues en su momento le permitirá llegar a otras conclusiones claro si ese punto especialmente de los parques el lugar físico como referencia como lugar de encuentro de los humanistas como lugar de planificación de acciones conjuntas porque realmente bueno eso que dice esto del imán es como atraer esa gran diversidad generacional y esa gran diversidad social para ponerse de acuerdo para realizar acciones hacia futuro yo quisiera extenderme un poquito más con el asunto de la simbología de los parques claro porque la salita que ustedes ven allá esa salita está inspirada en las tupas budistas desde luego que el budismo inicialmente no fue planteado como una religión sino como un estilo de vida también pero con el tiempo se fue distorsionando y lo convirtió en una religión lo interesante que tiene el medio círculo tiene que ver con eso que nosotros llamamos la acción de forma no es lo mismo que tú estés en un triángulo o estés incluido en un rectángulo en un cuadrado cuando estás incluido en la salita esa visión hacia arriba del ojo te da una sensación muy expansiva tiene todo un sentido y la salita no hay imágenes como algunos lugares de meditación de diferentes religiones donde hay cuadros velas etcétera no es que eso esté mal está muy bien en el caso nuestro es completamente vacía la salita donde solamente hay unas sillitas circulares donde la gente entra a hacer un pedido donde la gente entra a hacer una oración y donde la gente que entra a pedir dice ¿qué va a pedir? bueno que cada uno pida lo que quiera yo te la sal le pido para que mi mamá se me cobre a pedir que le vaya muy bien en su vida cada uno tiene diferentes pedidos y también en el caso de diferentes religiones hay oraciones donde la gente podrá hacer sus oraciones sean cristianos lo que sea y para nosotros no hay problema es la fuerza es la fuerza y la comunicación entre las personas y lo que nos junta como seres humanos y no lo que nos diferencia es también un lugar de complementación más de la subjetividad humana eso que llamamos lo espiritual entonces la salita lo que decías tú del monolito que ese monolito tiene como diferentes explicaciones es muy válida y otra que dice que ese monolito ordena el tiempo y el espacio yo todavía no comprendo eso me parece gran complejidad pero también mencionan que ordena el tiempo y el espacio antiguamente se les llamaban minaretes eran como lugares no sé como paros en ese aspecto no conozco mucho muy a fondo lo que es el monolito como tal y después viene la fuente explica a ti la fuente la fuente es la fuente de la vida simboliza la fuente de la vida desde donde todo da origen es casi como una especie de aljibe entonces resulta que de esta pues todas las fuentes son como emanadores de agua pero símbolo es un símbolo donde la fuente tiene la la estructura que se presentó ahora de Chivalinga donde se une lo femenino con lo masculino para generar este elemento que hace parte de los cuatro compositivos importantes que es el fuego el aire el agua y la tierra entonces cuando esto es muy simbólico también pero hay que darle también un carácter digamoslo así profundo para que no se pierda su esencia porque realmente la fuente uno ve la fuente y dice muy linda la fuente y adorna el lugar pero también tiene una profundidad simbólica que le permite a uno al comprenderlo pues llegar a digamoslo así a más allá de la contemplación sin llegar a la comprensión porque la simbología tiene lo interesante de la simbología es que son objetos que tienen un significado con el alma entonces volvemos digamos a un elemento que es muy importante que es la entrada inspirada en el chito japonés pasa que para los japoneses y por supuesto para todos nosotros los seres humanos la cuestión de los espacios juega un papel fundamental vamos a poner un ejemplo tú estás en tu casa y estás en un espacio físico preciso pero también estás en un espacio psicológico preciso y cuando sales de tu casa pasas a otro espacio también que tiene diferencias físicas y también diferencias psicológicas hay una forma de desplazarse mentalmente otro tipo de actividades y esto es muy interesante esto del chinto yo creo que la gente pronto se preguntará ¿y por qué? un chinto japonés un monodito la fuente o sea pertenece a diferentes culturas son manifestaciones muy significativas de diferentes culturas porque nosotros hablamos de una nación humana universal donde todos estamos en una esfera que va girando en el universo tanto los chinos como los japoneses los grandes los altos el pesada el esquimal todo ser humano tiene la misma composición como ser humano como expresión humana varían las expresiones pero compositivamente absolutamente los seres humanos somos iguales entonces ya para terminar hay algo muy curioso que es una anécdota en punto de vacas con Silo ¿no? porque cuando Silo se arenga un paraje desolado y montañoso América del Sur completamente solo árido muy lindo por la nieve el sol los efectos físicos interesantes pero un día se vio que entró una tractomula muy grande y acá se estaba el monolito o sea que el primer elemento que se colocó en un parque fue el monolito yo siempre me pregunto bueno porque el monolito llegó solito allá con esa tractomula con dos o tres que se yo y y ahí ¡pam! hicieron el monolito ¿no? claro bueno y complementando un poquito lo que decías del del chinto camponés es como especie de si es una puerta es un portal pero se supone que uno viene con una con una dinámica de rutina de la ciudad del trabajo de sus relaciones que se yo y se supone que entrar a un parque es una reflexión como que atraviesas a otra dimensión donde dejando lo externo ingresas como a ese como un espacio donde el interés es el mundo interno entonces de alguna manera como que es un es un símbolo que representa esta situación de pasar de un estado de un nivel a otro a otra dimensión la vez una vez estuve en el parque y se me acercó una amiga María Rosa tú eres la María Rosa donde me dice bueno tú quedaste al parque y haz un pedido eso no tiene un carácter mágico ni a estas cosas sino que la presión del pedido es un mecanismo que está en el ser humano y tiene que ver mucho con la necesidad y cuando el ser humano tiene una necesidad la tiene ahí pero lo único que le hace falta es ponerla en práctica porque no hablamos de que se debe por arte de magia sino que el ser humano se exprese entonces tú que entras al parque haz un pedido cuando tú entras a ese parque de punta de vacas tiene una característica muy distinta geográfica a los demás parques que es el monte sacro hay un montecito ahí entonces eso tiene un caminito en forma de espiral ¿no? va a hacer también con espiral y hay unas sillitas y también uno que va a subir ahí de pronto se le acerca un amigo de la confianza que esté en un interno con el humano y con el humano y le dice bueno yo te aconsejo que reflexiones sobre tu propia vida así ponerse una como una biografía en acción eso no va subiendo ¿verdad? las incisionesas hasta que llega arriba que es un mirador muy lindo ¿no? de una vista hermosa y claro entonces estos parques tienen que ver mucho también con lo que hablas de la cuestión interna ¿no? hablamos de la espiritualidad como decíamos antes una cosa es la religión y otra cosa es la religión claro entonces en el proceso que va a nuestro parque se hace que aquí es un proceso alquímico que va de transformación en transformación entonces hay una historia una fábula de los tres cerditos donde uno de los cerditos dice yo voy a construir mi casita en paja y de pronto viene el lobo y la tumba y queda expuesto el cerdito el otro la construye no sé en qué material una cosa más endeble en madera pero viene el lobo feroz y la tumba y queda expuesto el cerdito pero el otro la hace en concreto es decir como que va mudando el material hasta que queda una cosa más sólida en nuestro caso nuestra primera salita por ejemplo en paja sembramos los arbolitos se colocaron los diferentes elementos con el tiempo esta fue cambiando a una estructura más sólida ya nuestros árboles están dando frutos y seguramente el proceso va a ser ya no solamente la consolidación del espacio físico sino la carga energética que pueda tener el parque y así mismo va trayendo como cuando vamos por un bosque uno dice que tan natural es este bosque que tan natural es este espacio rural y de pronto ve uno pasar una mariposa se acercan los pajaritos los árboles empiezan a dar a ser frondosos y uno dice bueno esto va cogiendo ya está cogiendo esta preparación interesante y van acercándose las personas los maestros los estudios ya coge una cosa que considera uno que vamos por buen camino como que no hay un destino al que vamos a llegar sino que esto va cogiendo cogiendo forma cogiendo fuerza ese es el futuro André ahora que hablaste de la fuerza André tú que has estado en todos los parques y últimamente en Brasil ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿cuál te había visto en una cantidad documental de donde estás haciendo parques? ¿cuál ha sido tu experiencia alentar a un parque a la salita específicamente? no yo pues siempre son cosas distintas en cada parque depende como cuál es el estado del que uno entra y cuál es la disposición en ese momento a mí me parece importante que todos estos estos comentarios estas anécdotas estos relatos sean también una una invitación una invitación a la gente que ve este video a humanistas de otras latitudes a que nos acompañen a que nos acompañen a construir comunidad ya que nos acompañen en este proceso progresivo de construir un parque con sus retos con sus dificultades con a veces con esas variaciones en el ánimo de lo que nos construimos pero con esa intención de progresivamente ir construyendo un parque que no sólo en lo físico se vea como parque sino también en la comunidad que lo que lo habita entonces pues si me parece importante que que este video sea una invitación a que la gente venga a Colombia a que conozca el departamento de Cundinamarca a que conozca el parque de estudio y reflexión se acerque al entorno y en la medida de sus intereses que nos ayuden a construir comunidad que nos ayuden a construir humanismo que sea referente para nuevas generaciones y que además pues este humanismo esté conectado con lo que pasa en el país que podamos dar respuestas válidas en momentos en los que Colombia pues necesita esa esa participación amplia del humanismo esa participación plural esa participación que incluye y no divide esa participación que promueve la no violencia desde la justicia social desde la equidad desde la construcción de una comunidad activa que haga pues uso de este parque y que sea pues un punto de referencia para otros otros posibles parques y otras posibles actividades a realizarse Marley tú representaste con Andrés la segunda marcha mundial y se fueron por allá para Europa estudiaron en varios países ¿cuál fue tu experiencia con relación a los parques? ¿tuviste en algunos parques cuando hiciste algún parque en especial que te haya llamado la atención? de Toledo fuimos en el parque de Toledo muy gentilmente nos llevaron y estuvimos en este parque con muy bonita una estructura tenía también muy la salita estaba estructurado en talleres ¿cómo se llama eso? como en casitas para realizar ciertos talleres nos multiplicaron estaba el monolito y tiene ese fuerte aire que pues imagínate eso iba entrando creo que el otoño y estuvimos dentro de la sala la hicimos una pequeña experiencia estuvimos también allí pero a diferencia que me he conectado con este ha sido que cuando estoy acá es como ingresar a un portal que anteriormente en la construcción de la pajita y esto no no veía como ese no tenía ese eco pero ahora tú ingresas y te conectas contigo contigo mismo o sea yo estoy sola y a veces y digo bueno ya terminé de leer un libro y me vengo acá y ya está pero siento esa necesidad de ingresarme y estoy un rato y como que se va uno conectando todas esas entretengiendo esas ideas y haciendo esa experiencia y es muy reconfortante de verdad de verdad que tiene esa conectividad y en el parque y con el orden de ideas en ese orden de ideas en el parque de Toledo pues fuimos con Andrés recorridos y nos explicaban cómo funciona y cómo hacen también el cuidado y así que hemos tomado algunas ideas para implementar en el parque porque uno va adquiriendo y va investigando para así poder digamos en talleres o cosas que pues nosotros también se van organizando organizando para los parques y este parque de estudios y reflexión humanista pues posee todo y tiene la toda esa impacto para poder trabajar y apoyar como ustedes decían a todo el proceso cultural y todas las personas que se van viendo y van investigando y qué es esto como función a ver a cuál es su su continuidad en este proceso de pandemia que pues ya nos toca y hacer un poco de cosas para poderlo como dices tú hermano con lo que dice Mali claro lo interesante también de la salita claro uno puede hacer un pedido hacer una ceremonia con los amigos en el caso y todo pero pasa que lo que hablamos de la misma composición de la salita como que te pone en disposición ¿no? como un elemento que que suma para que puedas lograr más inspiración y más estar con más amigos ¿no? eso es lo interesante y que tú que hablas tanto de la fuerza que es un tema bueno que nos gusta a todos claro yo les preguntaba porque las veces que yo he estado en los parques especialmente una vez que estuve en la reja que estuve absolutamente solo tenía otro parque para mí y solo y cuando entras tú no hay nada mágico ni nada extraordinario siente uno ¿no? Andrei entre y siente uno como hasta yo me asusté un poquito porque claro eso es tan ópera ¿no? se siente como en tu parque es porque en otras culturas la gente en búsqueda de la conexión con algo sagrado la gente con ese interés de conectar con eso que considera espiritual entonces va a los templos entonces ese tema de ir al templo y de entrar con absoluta devoción en eso que tiene absoluta fe en este caso nosotros consideramos que para ingresar a nuestro templo que somos nosotros mismos a ese templo sagrado que somos nosotros mismos como ser humano cumplió un papel fundamental e importante el tema de la salita como un facilitador para uno estar en ese en esa sin referencia visual y esta como es una semiesfera que prácticamente como tú decías se convierta como en esa imagen ayuda para que uno tenga esa posibilidad de ingresar a su propio templo interior en el parque de estudio de reflexión humanista de Silvania a diferencia de otros parques que yo también conozco pues aquí hay muchos animalitos aquí tenemos que el gato que el perrito que las gallinas que los gallos que los conejos hay una gran aquí hay una gran diversidad de cosas y de elementos que también obviamente hacen parte constitutiva de un parque y como bien lo explicaba está en su proceso también de de cuaje digámoslo así para para que obviamente en ese proceso futuro las los los que componemos o hacemos parte del humanismo aquí en Colombia pues le vayamos dando forma igualmente a todos los amigos de diferentes parques del mundo pues acompañar también este importante proceso que se desarrolla aquí en Silvania con Dinamarca y bueno pues me invitar también a todos a que se conecten como decía Marley y a André próximamente vamos a tener una página una serie de contenidos para que nos acompañen y participen activamente en las actividades que aquí desarrollamos y que vengan a conocer el parque de Silvania así como nosotros hemos ido a Manantiales a la reja en el caso de Mali y Andrés a parques europeos entonces este parque latinoamericano este parque aquí de Colombia bueno como todos los parques vale la pena ¿no? es un parque metido en la vegetación es un parque donde los árboles se entrelazan y se entremezclan con el monolito es un parque donde la fuente también está como en medio de ciertos lugares interesantes ¿no? hay una fuentecita pero hay una piscinota y está la la salita pero también una gran vegetación que la acompaña es decir como una especie de 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 paisaje surrealista una cosa así como que te permita ir ahondeando en profundidades o en espacios subgéneres yo quiero yo quiero dar un salto enorme sobre el humor lo que pasa que Andrés también Andrés son hombres muy chistosos de verdad es emoción muy chistoso y una anécdota que no se me olvida y menos ahora que estoy mirando hay una imagen muy linda de un negrito un negrito que está sentadito así con un blu muy simpático más adelante podemos tomar la imagen del negro y entonces yo le dije Andrés un día le junté mi hermano para que el negro me dice no pues si el negro lo estás aquí para que quedara la sala entonces el negrito subió a la sala y me dice luego así luego no le decían el negro eso fue muy simpático entonces y es mucho cariño es muy linda la imagen de ese negrito es muy dulce muy pura muy chévere ahorita en algún momento la vemos es una negrota así que siento en la total y me acuerdo y me da rige cada que era el negro me acuerdo de eso que me dijo cuando ellos que veníamos para salir aquí está el negro aquí está el negro así que bueno vengan que aquí también está el negro anclada en la vereda de Azafranal muy cercanamente a la carretera principal de Silvania queda el parque de estudio de reflexión humanista Silvania a escasos 50 metros de la carretera principal una entrada que nos da hacia un letrero en letras doradas que dice parque de estudio de reflexión humanista Silvania se ingresa por un recorrido de palmeras y que tiene a su vez una invitación al ingreso con un saludo humanista en hierro que simboliza paz, fuerza y alegría en su ingreso en su interior damos a un parquecito para niños que cuenta con columpios rodaderos casita de muñecas y otros estares y hacia el frente esta casa confortable que nos parece de ensueño donde tiene cómodas habitaciones donde tiene sala comedor y una batería de baños suficiente para 20 personas junto a esta y en la parte exterior está un restaurante una cocina que cuenta con un horno ya para trabajos de tipo de escuela o también para la cocción de alimentos y otras delicias gastronómicas seguidamente y en una infraestructura aledaña hay una biblioteca y también otra habitación de estar frente a esta o junto a esta hay un mirador desde donde se aprecia la extensión de todas las luces y ese espacio alargado de la bella municipalidad de Fusagasugá y también pues el mar de montañas que dan una visión amplia y suficiente del entorno geográfico de esta maravilla que es el altiplano cundinamarqués si nosotros hiciéramos un recorrido cercano hacia la parte casi posterior donde se encuentra el monolito hay la extensión de una piscina semiolímpica cubierta y que tiene techo corredizo para días de calor tenemos un sauna jacuzzi y también un baño turco esto debidamente organizado para también una población superior a las 100 personas junto a este hay una construcción en bambú en caña brava en donde está un estar de juegos típicos colombianos y también billar ping pong juegos de mesa y todo lo que puede necesitar una 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 interesante un interesante estar con los amigos en la parte inferior hay una lotería de baños y también se encuentra la cámara de supresión sensorial bajando por unas escalinatas hechas en piedra de muñeca nos vamos a encontrar con un kiosco que ha servido para la integración de nuestra comunidad y donde se han realizado algunas actividades festivas y de bailes y bueno pues realmente también la gente cuando cumpleaños cuando se celebra las estacionales el 4 de mayo pues terminamos en este lugar de integración porque cuenta también en su parte externa con un barbecue donde se han preparado delicias gastronómicas de la región un poco más abajo en una geografía que es que nos conduce hacia una quebrada que va hasta el río Silvania esta quebrada mantiene un constante sonido apacible del recorrido de las aguas como que deja hacia atrás lo que viene hacia futuro y delante y ahí en ese espacio se encuentra una fuente réplica del centro municipal de los diferentes pueblitos de Colombia en esta se han utilizado para han servido de estudio fotográfico para matrimonios y otros eventos de escala social en esta linda fuente fuente con tres niveles desde donde emana un chorro de agua que al salpicar de alguna manera da la imagen como de una lluvia artificial es una cosa fascinante y hermosa y aquí junto a la sala nos encontramos con también una perspectiva de 360 grados de lo que son el grupo de montañas que conforma esta extraordinaria geografía y el recorrido que se hace es un recorrido espléndido en una vegetación hermosa donde está lleno de árboles endémicos de la región también árboles brutales también hay animales también hay pajarillos mariposas aquí dentro de las dentro de la fauna pesen aguiluchos como también hay ardillas también hay ratoncitos de campo conejitos también también se encuentran aquí animalitos que son como especies muy digamoslo así propias de acá como son los escarabajos de colores vivos verdes metalizados y bueno realmente una muy linda y apreciable componente natural de la región cundinamarqués y y y y y y